Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales, mundo 15, episodio 4. Vamos para allá, ya he abierto los dos obstáculos que había, había que darle, y tenemos abiertos esto y esto, pero creo que voy a ir directamente al 4 y luego decido. Vamos, me da igual con cuál ir, al final pues es lo que es. No tengo cafés para todo, vamos a ir con nuestro mandito aquí bien puestecito. Ah sí, pues no da igual con qué ir, estábamos haciendo la historia con quien estamos haciendo la historia y nada. Esto vale, es un orbecito, por lo que veo es un orbecito y nada, pocas moneditas, así que es muy pasillero este mundo por lo que parece. Así que tampoco me voy a rayar gran cosa. Acabamos con esto rapidito. Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco, pues nada, solo me queda un caminito. Vamos para allá, vamos a romper esto, que ya sabéis que puede tener monedas. Ahí tenemos 4 moneditas más. Y vamos, vamos para allá. Vamos a romper esto. Muchas bombas aquí abajo. Wow, 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 wow. Curadme, chicas, chicas, chicuelas. Ah, no tengo a la otra, claro. Así estoy de vida. Vale, se sube por aquí, que no lo veía. Vale. Mira, este es pasillito corto, no puedo ir. Por aquí arriba sí puedo ir. Vamos allá. Y listo. A ver, me estás fastidiando tú. Vamos allá, quitamos esa downer. Vamos a poner un segundito el no molestar. Ahí está. Le damos a continuar. Y vamos para allá. Puedo ir por aquí, no puedo. Aquí arriba no hay nada. Vamos a ir por aquí. Y terminamos de hacer el círculo. Vale. Turuturu turu. Tenemos que acercar todo. Así que vamos a conseguir el orbecito. Supongo que será esto para aquí. A ver. No. Liada. A ver, que piense. Vamos a resetear. Ahora, si meto este para aquí, no se activa. Ahí sí. Con este. Con este. Esto para aquí. Ahora este para abajo. Otro más. ¿Y no está abierto? Ahí. Ah, me falta este de aquí. Burro. Vale. Buena la idea. Pero, 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 pero. Este tengo que traerlo para aquí. Este lo llevo para allá. Y, 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 y. Vale. Vale. Hay que mover primero los pequeños. Estoy aquí yo tratando de adelantar pasos. Y no puede ser esto. Vale. Uno y el último ya. Paso por paso, chicos. Paso por paso. Vale. Solo me queda este. Uno más. Y uno más. Vale. Y ya abrimos las puertas de todos lados. Con esto. Bajamos por aquí. Y nos abrimos esto. Tendrá una monedita. Tiene una monedita de regalo. Se me ha abierto este de aquí también. Rompemos todo. Un par de moneditas. Un par de moneditas. Vamos a quitar esto. No vamos a saltar por ahí. Vamos a ir por acá. Y aquí es donde estuve antes. Vale. ¿Qué tengo que mover? Vale. Pero necesito. Bueno. No es extremadamente necesario. Puedo bajar... Puedo bajar... Puedo bajar esto aquí. A ver si reseteo. ¿Esto lo puedo coger? ¿En serio? ¿Y este otro para qué es? Tengo que saltar desde aquí. un cofrecito. Un núcleo elevador. Un núcleo elevador. Un núcleo elevador. Vale. Pues bajemos por aquí. Me faltan cinco moneditas. Vamos a ver por aquí qué encontramos. Peleita. Vale, necesitamos recargar Para que nos cure la diosita Mucho daño estos, eh Así a lo tonto y a lo bobo Otra vez, mierda No estaba preparado ahora mismo No estaba yo preparado Para esta batallita Vamos a quitar a este Las ganas de disparar Y ya está A ver, ahí estamos A ver, vine de abajo Vamos para arriba Esto será la salida Mi suerte Cogemos las dos Esto sí que me he preparado Violencia Parece que todo va bien Así que perfecto Vale Mucho jefecillo Nos ha salvado ahí la diosa Pero vamos, eh Esa curación Ha sido De 10 Vale Las tres últimas moneditas Ya tenemos todo Hemos investigado todo Ya tenemos todo Así que perfecto Vámonos Vámonos Han sido nueve minutejos Perfecto Perfecto chicos Pues Nada más que decir Hay un elevadorcito Así que nada chicos Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya ayudado Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis